Para poder crear un canal en YouTube, usted tiene que tener una cuenta en Google, es decir, un correo con el dominio arroba gmail. Hola, soy la profe Mónica y hoy otra vez desde la comodidad de mi silla porque vamos a charlar y a aprender de YouTube. YouTube es una plataforma y ¿qué le permite a esta plataforma? Que usted tenga su propio canal, como existir un canal en la televisión. Lo primero que usted tiene que pensar es en qué foto va a poner de perfil y nunca cambiarla porque con esa imagen se identifica nuestra comunidad, así también como con el nombre. Que a ese canal usted le va a dar un nombre creativo, llamativo, ojalá no se arrepienta de este nombre para que no tenga que cambiarlo y si no, cambiarlo a tiempo. Bueno, cuando ingresamos a YouTube, vamos a darle en el lado derecho donde dice tu canal y ahí es donde dice personalizar canal o YouTube estudio. Le vamos a dar en personalizar canal y aquí lo que se despliega es el perfil principal de su canal, es decir, la imagen que va a tener de portada y la imagen que va a tener de perfil. Lo que tenemos que hacer es diseñar esta imagen de portada, diseñar la imagen de perfil. Para personalizar el nombre nos vamos a configuración, dice editar en Google. Vamos a dar clic en editar en Google y ahí de una vez nos aparece nombre. Ahí es súper importante definir el nombre del canal, dependiendo de cómo se llame su canal. Si usted es profesor o si usted hace tutoriales o sube videos enseñando música o es de cocina, etc. Trate de dar un nombre que la gente logre identificarlo fácilmente, buscarlo fácilmente y que sea dinámico. Vamos a ver cómo se subiría la imagen de portada y de perfil. Nos vamos de nuevo a tu canal, siempre que diga ahí tu canal o mi canal, allá es donde se puede personalizar. Nos vamos a la pestaña personalizar canal y nos venimos acá a esta parte de arriba donde está el lapicito y vamos a cambiar la portada. Dice modificar el diseño del canal. Ahora vamos a subir nuestro primer video. Vamos a suponer que el video ya está listo para subir. Entonces le vamos a dar acá en la camarita y aquí dice subir video. Ahí le damos subir video. Ojalá tengan un internet con suficiente velocidad porque el que yo tenía antes un video de 12 minutos, de 10 minutos, se demoraba subiendo 3 horas, 4 horas. Los últimos ya se estaban demorando de un día para otro. Ahora, hay una cosa muy bonita de los canales de YouTube y es cómo se ve el canal. Cuando la gente visita su canal, ¿qué es lo que se ve del canal? Cuando uno visita el canal y voy a entrar a mi canal de la profe Mónica, a mí me gusta porque las miniaturas o las imágenes que vemos primero ahí en los videos con el nombre del video, todas son personalizadas y parecidas. Entonces, cuando alguien encuentre en Internet o en YouTube un video mío y aparece mi imagen con el título del video y le ha gustado algún video mío, le va a dar clic ahí porque quiere ver otro video. Entonces, si vemos aquí, estas miniaturas se ven muy bonitas y bajamos y todas las miniaturas se parecen. ¿Sí? Esto es cuestión de tener paciencia para hacer todo el ejercicio. No se vaya a dar por vencido porque hay momentos en que uno quiere como tirar la toalla porque no fue capaz de hacerlo. Y si no, simplemente me escribe acá en los comentarios si no es capaz de hacer algo y yo con mucho gusto le respondo. Yo soy una persona que todo el tiempo estoy apoyando a toda la gente, sobre todo apoyo a los profesores que quieren hacer videos para YouTube porque sé que no es fácil hacer videos, no es fácil administrar un canal en YouTube. Entonces, yo todo el tiempo estoy asesorando. No tengo reparo en que si es amigo o no es amigo, lo conozco o no lo conozco, no. Yo, si usted me escribe en los comentarios o nos comunicamos, yo le puedo asesorar para que usted pueda desarrollar su canal de YouTube, pero no le tenga miedo, no piense que le toca pagarle a alguien porque si no, usted no va a ser capaz. Entonces, yo aprendí de cero, yo aprendí también equivocándome. Entonces, como yo ya tengo esta carrera adelantada, yo le puedo colaborar y explicar. Así que me puede dejar en los comentarios cualquier duda que tenga y yo con mucho gusto le puedo asesorar. Y si no lo sé, lo investigo y le doy la respuesta. De paso aprendemos los dos. Entonces, estas miniaturas que vemos aquí, más la portada, más la imagen del perfil, todos esos son diseños que uno hace por aparte. Entonces, en el próximo video yo les voy a enseñar plataformas que nos sirven a nosotros para editar imágenes de acuerdo al tamaño que se necesitan. Si es para portada de YouTube, si es para perfil, si es para las miniaturas de YouTube, etc. Eso se lo voy a enseñar en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!